¿Qué es su vida? Mi honor es mi vida. ¿Cuál es su destino? Mi deber es mi destino. ¿A qué le teme? Le temo al fracaso. ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno. ¿Cuál es su promesa?